¡Hola amigos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de su serie favorita, Exponiendo Infieles. Estamos aquí en una tarde que está muy nublado, así que vamos a tratar de ser un poco rápidos para ver si encontramos parejas que quieran jugar. Antes de que llegue la lluvia y premiar la fidelidad o descubrir la infidelidad, así que si te quieres enterar de todo, quédate hasta el final de este video para que no te pierdas nada. ¡Acompáñenme! Amigos, ¿por qué tan contentos? ¿Son parejas? Siempre, ¿no estás viendo? ¡Ay, perdóname! ¿Te gustaría jugar con nosotros y ganar dinero? ¡No! ¿A que nos prestan su teléfono, se lo revisamos y les damos dinero? No, no. ¿Hay que jugar, amor? ¿Eres infiel? No, claro que no, pero ahorita no, la verdad. ¿Y tú? No, yo sí soy fiel. ¡Ay, entonces me están dando a entender que tú no! ¿Por qué no quieres jugar? No, pues o sea, es otro... Tranquila, no, no hay que jugar. Mira, nos prestas tu teléfono, lo revisamos, te damos 500 pesos y compruebas que no te está engañando. Amor, ¿podemos ir a comer o al cine? Amor, o sea, me acaban de pagar y vamos a ir a comer, pero ahorita, o sea, no te preocupes por eso. ¿Te vas con mil pesos más? ¿Ya ves? No, ahorita no es necesario, amor, ahorita vamos a comer y ya. Esto me suena a excusas de infierno. ¿Cómo crees? Eso jamás, sabes que te amo y... ¿Cómo tiempo llevan juntos? Dos meses. Ay, apenas, por eso de que el cine y el centro y todo, para todos lados juntos. Sí. A gusto. Mira, pues yo te voy a decir algo, de una vez compruebas y vale la pena seguir con él y tú con ella, si no, pues, ¿para qué perder el tiempo? No, o sea... Ándale. Estamos a gusto, no. Por favor, rápido. O sea, ¿no? Porque quiero jugar, a ver, ¿por qué tú no quieres jugar? No, o sea, recuerda que ya íbamos a ir a comer, o sea, tranquila. Fíjame. No, hay que jugar. No, tú tranquila, no pasa nada, ¿no? A ver, ¿por qué quieres jugar más que nada? Dime. A ver, para saber si te engaña, ¿verdad? Sí. Si sabes bien que, pues, no te engaña, o sea, sabes que no. ¿Y por qué no quieres jugar? Pues porque, literal, ya te lo dije, o sea, para que quieres comprobarlos y ya lo sabes, o sea, yo te lo he dicho, tranquila. Mira, cuando las relaciones van empezando y llevan un mes o dos, puede que ella ande hablando con alguien más o tú andes hablando con alguien más. No, pero literal, amigos, compas, normal, no tenemos por qué estar hablando con alguien más, recuerda. Nomás, para quitarnos la duda, ándale. Tanto tú como yo, ándale. Súper rápido, cinco, diez minutos con cada uno y ya les doy su dinero y se van. ¿Ya ves? Ándale. Amor, ¿es neta? Sí. Bueno, amiga, ponlo de pie, ya la andas convenciendo. Ok, ¿cuál es tu nombre? Ale, Alejandra. Alejandra, ¿y el tuyo? Cris. ¿Con quién comenzamos, Alejandra, contigo o con él? Sí, no está bien. Ok, entonces nada más te cambias para acá, a medias. Y 500 pesos por revisar tu celular, ándale. ¿Usas Messenger? Sí, ya lo vi. Ok, vamos a comenzar con tu Messenger. Oye, Brian Alejandro, ¿quién es? Amigos del Face. ¿En persona no? No, la mayoría no. Me pone, oye, buenas noches, mañana podemos hablar. Ella, claro. Bueno, bye, adiós. Hola, buenos días. Hola, hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? ¿Por qué te pregunta que si pueden hablar? ¿Le gustas? ¿Te gusta? No, pues yo le he aclarado que tengo novio y que lo quiero mucho, entonces no, nada que ver. Ok. ¿Pero cómo a qué hora se habla con él o cómo? A ver, hay que ver a qué hora fue ese mensaje ayer. Está la corriente, pues. Y yo andaba como de... De... Ay, no se puede. Bueno, a las 11.50 pm. Casi a las 12, yo creo que sí, ¿eh? No, tarde. A ver, amigos, nos movemos poquito para acá para que no se escuche tanto el ruido de la fuente. Pero dime la verdad, ¿por qué platicas con él tan noche? Cuando uno se queda a platicar con alguien tan noche es porque te interesa, ¿no? Has dicho que te ibas a dormir temprano, no inventes. A ver, yo creo que aquí está bien. Y luego no es nada malo, no tengo nada malo. Pues no, pero... Hablando con él de noche. Así empiezan luego a rato los packs y el cachondeo y que la videollamada. José de Jesús, ¿quién es? Amigos también. Le pone, ah, que mi... Que mi... Ah, hola, ¿qué hay? ¿A qué haciendo? Veo televisión. Y tú aquí afuerita en casa de mi... Anis, en el celular. ¿Quién es José de Jesús? Amigo. Tengo como cinco años de conocerlo. ¿Pero vecino o algo así? Eh, sí. Ramón Aragón, ¿quién es? Igual, amigos de ahí. Hola, hola, ¿cómo estás? Un videochat perdido. Otro videochat perdido. No. No le contesto. Le pone, ¿para qué me estás llamando? Yo me equivoqué. No te quería marcar, que eso quede claro. Ah, yo también me equivoqué. ¿Le llamaste? Es que no me acuerdo qué iba a hacer y me lo pegué así y le marqué sin querer. Pero por eso le dije que no... No fue solo una vez, ¿no? Ay. Dos. Él me marcó. No, ella como que le llamó y él le regresó dos llamadas. ¿Ves? Pero yo le dije que yo no le quería marcar. ¿Quién es Ulises? Un amigo. ¿Es amigo de tu hermano? Sí. Sí, le pregunta por el hermano y le pasa el WhatsApp. ¿Marina Jesús Vargas? Igual, amigos. Le pone, voy a desayunar, trabajar, a ver en dónde está el vivero. Sí, aquí con mi papá junto al vivero. Ah, ¿por qué? Diario pasó por ahí y te quería ver, ¿o qué? No sé, la verdad. ¿De seguro? No. Pero bueno, si le contestas tú, ¿qué le dices? ¿Para que pase también? No está mal. Mira, ni siquiera le estoy diciendo que pase, no empecemos. ¿Quieres bien celosito? Ya estoy viendo. No empecemos. Pues aquí. No mandes a me... Edgar Peralta, ¿quién es? Igual, amigos de Facebook. ¿Cuáles libros? Porque le preguntas que si tiene los libros. Pero la prepa. Es que publicó que él tenía libros, entonces se los quería comprar, pero... Ok. ¿Mejora Valeria, Frojan, Goretti, Raúl Morales? Igual, del Facebook. Le pone, hola, ¿aún rentas el departamento? No, ya no lo rento. ¿Ya te andabas queriendo ir a vivir sola o qué? No, era con mi mamá. Ah, bueno. Cristi, Abraham, Natasha, Estefanía... Pues no... Dos meses llevan, ¿verdad? Dos meses. Entonces, estamos en... ¿Sí, en octubre? En octubre y en octubre. Ustedes empezaron a andar como en agosto, entonces. Ajá. Ok. Estas son de julio ya aquí. Pues ya no te interesaría más para atrás. Voy a ver tus fotos, ¿va? Sí, estoy bien. ¿No tienen fotos cachondonas de ustedes? No. Filtradas ahí. No. ¿Quién sabe? No es cierto. ¿Quién sabe y estás tú ahí ya cambiándote y fun? No, claro que no. No. ¿Videos de TikTok? Una alacena, una INE, zapatos. ¿Viendes zapatos? Ay, no me acuerdo de qué son esas fotos. Puros videos de TikTok. Sí, descarguen mucho. Y luego los pones bien tristes cuando te hacen... Sí. ¿Sí? Indirectos. Y ya él te pone, quita esto. Sí, sí, pasa mucho. Ándale. Ay, no. Es como una película. Creí que era un hombre de... Como de una película, no sé qué. ¿Muchos videos? Amiga, a mí se me hace que te gustan y por eso los descargo. Solo son videos, ni los conozco. Nada que ver. Pues no, muchas. ¿Tienes un bebé o este niño quién es? Ah, es mi hermanito. Ok. Pues no, no hay packs. No hay packs. Y pues no. Ok, voy a revisar tu WhatsApp. Sí, está bien. Ya súper rápido. Lalo, ¿quién es Lalo? Un amigo, pero no. Hola. ¿Qué? Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Y tú? ¿Y por qué no hay plática? ¿La borras? No, de hecho, me mandó un mensaje apenas ahora. Eh, Yoste. ¿Quién es Yoste? Ah, una amiga. Lupita, Michelle, Carla. ¿Este número sin registrar? Ay, no sé. ¿Crees que me puedas apartar dos virotes? Ahorita voy por ellos. De la tienda. ¿Y por qué tienes el número del de la tienda? Porque hace pedido a domicilio. A ver. ¿Quién sabe acá arriba? ¿Me puedes traer un pedazo de chorizo? No. Seguro así, nada pues. Las confianditas a veces con ese vato, no. El señor de la tienda le dice, buenas noches, soy el señor de la tienda. Disculpe mucho la molestia. Quería saber si se ha percatado de si en este momento están ahí en la casa. ¿Quién? Eh, unos vecinos que le deben. Y me dijo que ahí sí le podré informar. Ah, de cómplice. Va con los vecinos. ¿Por qué te preguntan? Porque cuando va se los niegan. Pero ve que... Es que es la noche. Bien, mi toterita, como que por la ventana. Le poné, creo que sí está la señora porque el señor salió. Muchas gracias. Ahora yo empiezo con eso. A ver, cuando... Cuando tu vecina vea este video, va a decir, ay, la vieja chismosa. ¿Ves? Sí, te digo. Otro número sin registrar. ¿Quién es? Le pone, entre la prepa he estado un poco ocupada. ¿Cómo estás? ¿Qué bien? ¿Qué haces? ¿Tarea? ¿Ya comiste? No. ¿Y tú? Carne en su jugo. Ah, ¿no me invitas uno? ¿Quién es? Un amigo de por allá por el 15. ¿Pero le dijo algo más? No, nomás quería... Pero mira, como que tiene novia porque tiene una foto de perfil con una mujer. Y le pone, ¿me invitas uno? O sea, que él sí es infiel. ¿O quiere ser infiel contigo? No respetan acá, pero bueno. Que yo no soy... Otro número sin registrar. Le pone, me va a agarrar el agua. Hola, soy Peque. ¿Cómo estás? ¿Quién es Peque? Una muchacha le vendió a mi mamá un celular con tu y el chip y ahí está. Otro, este mira, aquí, este es sin camisa. Le pone, hola, este es mi nuevo número. Está bien, ¿quién es? Un amigo también, de la secundaria. ¿Y por qué te manda el mensaje y no los tienes registrados? Porque me mandó nomás así y no había eliminado el otro contacto que tengo con él, entonces no había registrado. Es muy raro esto, tía Ceci. Mira, está bien raro, porque todos los números que tienen fotos de perfil de hombres no están registrados. Aquí está otro. Las conversaciones, nada que ver. A ver. Hola, bebé. ¿Cómo estás? Espero que estés bien. Buenas noches. Sueña bonito. Luego, eliminó un mensaje, que yo me imagino que era una foto de un pack. Ay, no. Pero le pone, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Quién es? Es un ex que está ch... Él ya está casado, tiene hijos y ahí sigue mandando. ¿Y por qué le contestaste? Nomás le contesté, nomás así. No le he dicho que lo bloquearas, ¿por qué lo sigues teniendo ahí? Ay, no le he dicho ya nada. No le he dicho nada. La otra vez borraste conversación y ahora sigues a... No le pides, no le pides. Ni siquiera le estoy contestando nada. Mira, espérate, espérate. Qué casualidad que ella andaba buscando un departamento y el ex le pone. Es que voy a ir a ver un departamento para rentarlo. Y quería saber si podías acompañarme. Le pone ella. Ahora sí me sentió. Le pone ella. No, lo sé. Le pone él. No desconfíes de mí. Me encantaría que nos viéramos para platicar un rato. Ella le manda una carita así volteando para arriba. Él le pone, ¿desconfías de mí? No pienses mal. Ella le pone un poco. No seas así. Yo quiero ser tu amigo. Mira, pues vamos. Ah, no. Vemos, le pone. Le pone, entonces sí. De lo de salir, no. De lo que seas mi amigo, a lo mejor. Pero pues ahorita nada más vamos a ser conocidos. ¿Y eso por qué? Porque así soy yo. Y ahí quedó. Y ya luego le pone lo de que... Bonita, sueña, descansa, hola. Y ella pues ya al final ya no le contestó. Pero si es tu ex, ¿por qué le habla? Ay, quién no. ¿Y ti fuiste? No. No te ha dicho. Voy a ir a ver un departamento. No me dijo nada, pero ¿qué día fue? A ver, pues esto es del 7 de septiembre. Hace casi un mes exactamente. Pero no fui. ¿Y ya estás conversando? Ya no, y me dices nada, no. Pero no estoy yendo a ningún lado, no te dejemos. ¿Por qué tienes conversaciones del 5 de mayo? Ah, no. No, o sea, no, tiene pláticas así como de mayo y luego se pasa hasta junio y luego se pasa hasta julio y así, las borras. No, los ignoro a veces. ¿O ellos no ignoran y así? Pues no. A excepción del ex, acá estas ya son muy viejas, pero pues sí hay que tener muy de cerca al ex, a ver si no anda ahí de cachondona. Y ahora, ¿cómo te llamas? Cris. Cris, 500 pesos para avisar tu celular. Ándale, te toca. Querías tú jugar, ¿no? O sea, jugaste tú. ¿Qué amor? No, sí, ya sabes. Ándale. Recuerda que vamos a ir a comer ya. No, van a ir a cenar, ¿cuál comer? Y yo sí jugué, a ver, no, ahora te toca. Eres infiel. No, claro que no. Es más, mira, hasta voy a guardar sus 500 y al que sea fiel le voy a dar el dinero completo. Ándale. Ya se asustó. No, ¿cómo crees? Tranquilo. Uy, no, eres, luego soy experto revisando los iPhone, ¿me lo desbloqueas? ¿Te sabías tu contraseña? No. Pues ya te la sabes. Messenger. Diana E.M. ¿Quién es? Amigo, ponte aquí a media. No, sí, de hecho, apenas me mandó un mensaje creo que hoy, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, y ahí quedó. ¿Te gusta o qué? No, de hecho no le contesto. Erika Díaz. Es una compañera en, creo que, sí, de hecho vive por mi casa y es maquillista. ¿Vecina entonces? Sí, me preguntó una prima sobre sus peinados y maquillaje y así. ¿Sí, Tlali Ríos? Es una prima. Y le pone, hola, ¿cómo estás? Ya llegué, sal. ¿Fueces a su casa o qué? Sí, ya ves que te había dicho que voy con mi prima. ¿Sí? Bueno, no quiero problemas. Gaby A.S. ¿Quién es? Es una vecina de enfrente. Pues mira, la vecina de enfrente le pone, muchas gracias, bebé. Luego él ya no le contestó y ella le pone, bebé, ¿estás en tu casa? Acabo de llegar. ¿Por qué? ¿Estás ocupado? Voy a terminar unas tareas. ¿Por qué? No más. Es que estamos enfrente de tu casa, Selena y yo, y queríamos pasar a saludarte. ¿Quién es? Sí, son dos amigas. Recuerda que es la vecina que vive arriba y la de enfrente. ¿Arriba de dónde? ¿De tu casa? Sí, vive a como a cinco casas y la otra vive enfrente. Pero solo son amigas, acuérdate. Y de hecho no salí, estaba haciendo tareas, ocupado. ¿Se puso rojo? No, está. Néstor, el chino, Jaqueline, Carlos, Pablo, Sabrina, Castillo. Es una amiga. Le pone, solo sé que la marca de la p***, elote, bla, bla. ¿Te fuiste a la p***? Sí, pone ella. No, me fui solo, solo le pregunté las dudas que tenía y sobre eso. Ok. A ver. ¿Verdad? Que exhali le pone, bebé, pásame las fotos, please. Le mandó fotos y le pone, claro, bebé, y un corazoncito. No cargan las fotos y luego le pone, gracias, bebé. ¿A todas le dices bebé o qué? No, es una amiga de un ensayo. ¿Ensayo de qué? Sí, va a ser sus quince y... ¿En el Chambelán? Sí, estoy en una agencia y conozco muchas muchachas. ¿A todas les hablas de bebé o qué? No, no. ¿A ti te conoció ahí o qué? No. ¿O por Tinder te conocieron? No, 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 ¿cómo qué? De Magdalena, José, Gustavo, My Life. ¿Quién es My Life? Es una amiga de la prueba. Le pone, por favor, menciona a tus amigas de la página, listo, oyes, esto es como un curso. O sea que no, no, no. Pues bueno, voy a revisar tus fotos. ¿Te mandan packs? ¿Tú le mandas packs? No. Las seriecitas mandan packs. No. Ándale. ¿En dónde andabas ahí? Fue en una pool. ¿Te invitó? No. ¿Por qué? No, pero de hecho ya tiene tiempo, solo que me las pasaron y las descargué. ¿Cuándo fue? Ya fue como ya hace seis meses atrás. ¿Ella quién es? Es una amiga. ¿La conoces? ¿Por qué? Se llama... Se llama Cintia, también es... ¿Te invita a salir con ellas o qué? Pues a veces va a fiestas y reuniones él y así. ¿También es una qué? Sí. ¿Una amiga? Sí, una amiga. También es parte del ensayo donde voy. Ahí tuve evento y ahí estábamos. ¿Eres tú? No, de hecho se lo hice a mi hermano. ¿Es un dibujo a mano? O sea, o... Se lo hice a mi hermano. Ok. ¿Un hombro aquí? ¿Tatúas o qué? Mi hermano tatúa. Pues no, muchas fotos de él. Una quinceañera o novia, no sé qué es aquí. ¿Quién es? Esa es una amiga. Ok, fotos en el gimnastio, fotos en un balneario, en una alberca. Más fotos y ya. ¿Borraste los packs? No, ¿cómo crees? No, no tengo. Ok, bueno, vamos a ir a tu WhatsApp, ¿va? Ya para que ya se vayan y ya no la estés presionando tanto. No, pero ya sí, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Deja que la revise. No, ya es tarde, ¿no? No, todavía alcanzamos a comer. Ándale. ¿Quién es la Teresita? Eh, también es una quinceañera que ya fue pasada. Hola, mi papá amaneció con ganas de hacer un pozole por mi cumpleaños. Estás invitado por si gustas venir. Si gustas venir con tu familia, son bienvenidos. Hiper mega felicidades, pásatela genial, feliz cumple, hermosa. ¿Te gusta la Teresita o qué? No, es una amiga, de hecho ya te había dicho que íbamos a ir. ¿Sí la conoces? ¿Te invitó al pozole? Sí. Ah, bueno. Efecto A, Yasmín López, corazoncito, ¿quién es? Eh, una amiga de la prueba. Le pone, el lunes bebé, para que me platiques, con lo que tienes, con lo de que tienes novio, hasta el martes, porque el lunes descansamos, el lunes me toca a mí, no me inventes. ¿Y qué? ¿Qué te iban a platicar? No, pues nomás es una... ¿Te lleva? Es de mi salón, es de mi salón. Sí, pero fíjate. ¿Sí viste? No, ya me entro, hasta la mano le tiembla. No, ya te había dicho, te había dicho que ya te hubiéramos jugado, pero quieres jugar. ¿Sahid 2 quién es? ¿Por qué? No, nada, nada, o sea, solo te estoy diciendo, amor, no empieces. ¿Sahid 2 quién es? Es un amigo. ¿Por qué le dices felicidades, rey? Porque fue su cumpleaños ayer. Eh, Noe Díaz, ¿quién es? Eh, también es un amigo. Hola, hola, ¿cómo estás, Mor? Bien, ¿y tú cómo estás? Eso, ni me invitas. Mor, lo utilizan mucho los colombianos como para decir amor, ¿eh? Recuerda que es un compa que me llevo así, pero nada que ver. ¿Seguro? Sí, seguro, amor. Pero le manda corazoncitos rotos. ¿Paola Mayagú quién es? Es una vecina, está viendo por mi casa. Simón, ¿cuándo y de qué? Necesito unas clases, me alegro por ti, cuando quieras. Y ahí quedó. Adán, Alepón, eres toda una diosa. Una, eh, un número sin registrar que le pone, bebé, este es mi nuevo número, el otro me lo robaron, él no le contesta. Mi vida, vamos mañana al Mayan, ¿qué es el Mayan? Es un antro. ¿Y te dijo? No. Aún así no fui. ¿Y tu diario platicas? Mira, miércoles, jueves, viernes, ayer, hace una hora, hace media hora, quince minutos, uno archivado, el Doñito, ¿quién es Doñito? De lejitos, porque luego me lo... Amor, tranquila, es un amigo. ¿Amigo? Sí, amigo. Sí, sí. Let'sune, flaco, ¿dónde estás? Afuera de tu casa. ¿Para dónde vas? A una pool, entonala, pasa algo, ocupas dinero, me vendría bien. O sea que apenas fue la pool, ¿o cuándo fue? No, sí, de hecho la pool creo que fue ayer. Para empezar, ¿por qué lo tienes archivado? No, no, más. Cuando uno archiva algo, y más con esta nueva actualización de WhatsApp, es porque no quiere que vea. Si le mandas mensaje y estás tú, para que no lo veas. Luego le pone... Ay, ¿cómo? Le pone, ¿necesitas cuánto? Le pregunta. Le pone, ay, ¿cómo crees? Me da pena. Recuerda que la otra semana me depositaste cinco mil. Cinco mil, qué oso. Y eso aún no se me acaba, le pone. Ah, olvida eso. Le pone, provechito al dinero en diez minutos. ¿Y por qué estabas afuera de su casa, para empezar? Sí, creo que es el trabajo, es el que te digo que me iba a depositar. ¿Jefe o qué? Sí, creo que es mi jefe. ¿Y por qué lo tienes como doñito? Oh, pues así le puse, ¿sabes qué? Le pone, qué lindo eres y una carita con corazones. Bueno, yo no puedo negarme a recibir el dinero. Le pone, y no quiero que te molestes, así que... Por eso es que estoy feliz, por el apoyo que me brinda, recuerda que no puedo sentir... Recuerda que no puedo sentir algo por ti, o sea, que le gustas. ¿Qué onda? Acuérdate que ya te he dicho que me tiraba a... No, o sea... No, o sea, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Estás estafando entonces? Deposito dinero. Amor, es del trabajo, ¿entiendes? No hay lógica, ¿no? O sea, y no, o sea, oye, como que fuera del trabajo. Y te manosea y así. No, o sea, no, ¿cómo crees? Pero, o sea, no quieres que me paguen y... A ver, sigue leyendo, por favor. Le pone... El doñito le pone, es que yo sí me estoy enamorando de ti. Pero, oye, cambiando de tema. ¿Aún traes el iPhone 6? Sí. Le pone, sí. Le pone, sorry, Day, tú sabes que ya te lo expliqué. En serio, qué pena, literal. Solo estoy contigo... Ah... Solo salgo contigo por dinero y creo que no está bien. Así que no debo de seguir así. Le pone, claro que sí. Olvida esto, ¿ok? Le pone, necesito que cambies ese teléfono. ¿Te gustaría? Intentaré. De hecho, sí, está muy padre. Ah, él le dice que el iPhone 13. Si todavía, amigo... O ver y no... No quieres nada. La broma. No dices que es del trabajo. Tú sabes que es mi jefe. Qué bonito te habla tu jefe. Ya te había explicado todo con él, pero no era para tanto. Recuerda la moda. Fíjate la pinche conversación que tienes con él todavía. Pero no tiene nada que ver. O sea, eso no... Le depositó 3 mil pesos. Mira, aquí está el ticket. Lo que eran del trabajo. Podemos observar el ticket detalladamente. Es el dinero de todos. Es el dinero que a veces... ¿Cómo ganas 3 mil pesos al día? A ver, explícame eso. No, es que en sí me depositan lo que son de dos semanas, tres... ¿Y no la semana pasada te acababan de depositar? 5 mil. O sea, es que a veces le pido prestado y me los prestas. Ajá. Pues ni no sé en qué trabajas. Danos. Bueno, pues mira. Se lo pasó. Le pone, piénsalo. No te vas a... No te vas a arrepentir. Le pone, muchas gracias, Rey. Qué lindo. Lo pensaré. Y ahí quedó. A mí lo que se me hace, o sea, lo que le entiendo como que... ¿Es un señor o un muchacho? No, ya es señor. Como que el señor le anda dando ahí para que él le dé y así. Y él le dice que lo va a pensar. Pero se ha explicado. No, no, ¿por qué me explicaste? Te había explicado las cosas y con el simple hecho... Con el simple hecho de que le estés agarrando el dinero y las cosas y así, le estás dando entrada para que él siga con sus pensamientos, ¿no? Pero otro problema es que mi jefe me tiene que pagar, mi modo, no tienes que agarrar el dinero con el que trabajo. ¿Por qué le estás pidiendo para el iPhone? Se lo dije en broma. En la conversación esta le dije, no, pues no, o sea, le dije pensaría, pero neta, pues nada, X, no voy a estar... ¿Qué p*** son esas? No invierte de p***es en el ojo. ¿Qué tiene? No puede ser que... ¿Y todo tu culpa? No, la tuya. ¿Para qué no vas ahí con ustedes? Pues es que todo tu p*** equipo viene a arruinarlo, lo que tengo con mi novia. No, pues ni la quieres, ¿o sí? La quiero. A ver, a ver, tranquilo. Aquí está tu teléfono. Pero nomás es todo el p***es. Y aquí está, bueno, aquí está el dinero. Si lo quieres o... No quiero nada. Para un p***o. Mame, la neta. Y todo tu equipo también. No, pues amigo, ¿tú para qué andas de infiel? Este equipo no... Mame, la neta. Ay, qué bárbaro. ¿Y te agarró el dinero? Bueno, pues no quiso el dinero. Esto nos sirve para ver si hay otra pareja que quiera jugar y pues seguir premiando la fidelidad. ¿Te lo paso? Bueno. Estoy analizando el territorio antes de que se me vayan, pero bueno, esto es así. La verdad, no entiendo este tipo de personas. O sea, el tipo tenía novia y le andan dando entrada a otras personas y así. Y luego, lo peor, por dinero nada más. Y ay, no, es todo un caos. Y todavía se ponen agresivos con uno, cuando uno ni siquiera nada que ver. Pero bueno, vamos a ver si alguien más quiere jugar y seguir premiando la fidelidad. Acompáñenme. Amigo, ¿cómo estás? Hola, bien. ¿Son pareja? Sí. Gracias. Que si son pareja. Sí. ¿Qué tiempo llevan juntos? Dos años y medio. Ni se acuerda, como que te iba a preguntar, ¿cuánto? No, no. Es que él elige la fecha. Él decide cuánto llevaba. ¿Y cuál es su nombre? El mío es Martín. ¿Y el tuyo? Giovanni. Giovanni y Martín, ¿no les gustaría jugar con nosotros y ganar dinero y así? ¿Columpia? A ver, ¿quién se columpia más recién? Se baja más rápido de la desvaladilla. A ver, ¿quién llega más pronto? No, a ver, tú me prestas tu teléfono, yo lo reviso y pues te doy dinero. ¿Cuánto? A ver si vale la pena 500 pesos por revisar nada más tu Messenger, tus fotos y tu WhatsApp. Nada más eso. Nada más eso. Pero. Pero sin que borres nada. No, no estoy borrando nada, nada más de que se me va a pagar. Ah, no. Pero así alcanza, sí, sí te ajusta. Claro. Y veo que se va a apagar, pues ahorita conectamos. Y ahora también te puedes meter al de esa p***, ¿no? Para ver que ya p***. Ya, ya me p*** de hecho. Ok, ¿qué amigo? ¿Juegas o por qué te andas tan despistado? No, sí, sí juego. Ah, ok. Pues mira, nada más hay que ponernos de pie. ¿De ustedes? Sí, de nosotros dos. Ahí está, en la llave esa con tus atajas. A ver. ¿Voy a comenzar con el tuyo o con el tuyo? ¿O con cuál? Con el mío si quieres. ¿Crees que te está engañando? Pues se supone que no, pero eso es la confianza. A ver, en este tiempo, en esos dos años y tanto que llevan, ¿se han engañado alguna vez? No. No han terminado. Yo que ellos sepan. No, pues si te hubiera engañado, ¿lo hubieras terminado? Sí, lo voy a mandar. ¿Y tú? Pues no una oportunidad. No, ninguna oportunidad. Siento porque me he entregado como que siempre al 100, entonces, pues no me gusta que me hagan lo que no me gusta que me hagan. ¿O cómo es? No, eso es lo que no te gustaría que te hicieras. Ok, entonces no han tenido problemas de eso, de infidelidad. Creo que no. Pax, no le has visto. Ok. Vamos a comenzar entonces con tu messenger. ¿No tienes? Ah, sí, ya lo vi, ya lo vi. Isel, ¿Cris Delgado quién es? Cris Delgado es un chico que me mandó mensaje. Sí, la verdad, no, no sé quién sea, pero es algo normal, de que sí hago ****. Sí, ya te pregunta que del maquillaje, esas cosas. Liliana, Paula, Rick, Edith, Yael, ¿quién es? Edith, Yael, es que soy ****, entonces Edith es uno de mis hijos, lo conoce él de todos modos. Y estábamos ahí conversando unos chismes. Sí, ya estoy viendo aquí todo el chisme. ¿Cris Tian Alemán? Es un amigo de años, de Ponsitlán, ¿te acuerdas? El que te había hablado. Sí, duermaste, ya estoy dormido. ¿Y cómo le contestaste? Pues ya estoy dormido. Desertaste el espíritu otra vez. Sí. ¿Santos Mesa quién es? Es una amiguita de Nayarit, el que me contrató para Dachau en Nayarit, ¿te acuerdas cuando fuimos? Cuando fuimos. Sí, sí. No se ve nada comprometedor. Miguel Jesús Hernández, ¿quién es? Es un primo. ¿Cómo se da el vestido de Dana para comprar la muñeca? Ahí van a ser padrinos. Va a ser padrino de una de mis sobrinas. Ajá. Dani, Paco, Tali, Andrea, ok. ¿César Guevara quién es? César Guevara es un amigo que también es... Pero siempre mando mis links, como siempre ando participando. Sí, sí. ¿Antonio es la del fondo de esto? Le pone verdaderamente, con la que aprieta, con esa tengo. Ya otra solo por nada más... Con las medias. Yo no soy tan... No se vea la esponja, pero de verdad, muy bien, hablan de los vestuarios. Sí, así es. Ok. Ari, Gabriel, Cepol, ¿quién es Cepol? Es López, Cristian López, al revés. También es otro amigo. Está mejor como andaba, sí. Ah, es como un link de una foto tuya para un concurso. Sí, sí. Te digo que siempre me la paso concursando. Guío, Antonio, Ángel Barajas también. Ah, es que juros de que les manda el link, así. Sí. Ándale, amor, ¿es él? Sí, es él. Jacob, Alejandra, Rigoberto, García, Alex. Ey, ¿qué onda, bebé? ¿Cómo estás? ¿Qué harás este sábado? Te invito de fiesta, yo te invito los shots. Invita a tus amigos. Es que él trabaja de RP en un antro. Entonces tengo que estar invitando. Es bien social, pues. Todo le hace, sí. ¿No te dan algo? No, porque sé de lo que trabaja. Y te respeta. O sea, me respeta que ya ves que dicen que pues aquí así como que andan ahí con uno. Pero tú lo respetas. Yo sí, yo lo respeto, yo nada más a mi trabajo, lo que hago y nada más estar invitando gente y así. Entonces. Ah, ¿imitas así como de un solo personaje o de cantantes? Y también imito personajes, o sea, a los dos. José, Sofí, Julio, Ángel. También me ayudas con un like, me ayudas con un like, puros like. Tony. Sí, o sea, son amigos porque lo veo en la manera en cómo se hablan y cómo le contestan. O sea, nada, como comprometedor. ¿No te mandan packs? No. No, no sale por ahí el barbaján que te dice, ah, te gusta y te manda el pack. Le digo que me mande, pero dinero. No, no es cierto. Este. No, la verdad es que ni lo contesto y a veces no acepto esas solicitudes. Y tiene un montón de mensajes. Pero todos así como de que, mira, el link. Entonces Messenger lo usas más como para eso, ¿no? Así es. WhatsApp, sí, tienes muchas pláticas ahí. En WhatsApp, pues no. La verdad es de que, pues no. Otro. Alejandro Pacheco, ¿quién es? Alejandro Pacheco, es otro hijo, lo conocen. Abrazote para mi mami, ando triste. Este, ¿pero por qué hijo? Es que en la comunidad, bueno, en el... Tenemos como familias, entonces yo soy la mamá de varios que adopta para ayudarlos como... A crecer. A crecer en su imagen. Pero también que hacen lo mismo. Ajá. Pero obviamente pues la mamá de la... Que se me tocó a mí. ¿Y el papá? Pues también. Aquí echándole ganas. Ok. Félix, Jonathan, pues no. Vamos a revisar tus fotos, ¿va? Muy bien. Ándale. ¿Cortas el pelo o qué? Sí. Cortaba. A todo le hace. Es que no me quedo un c*** de hambre haciendo videos. ¿Eres tú? Sí, soy yo. No, es Irena, una amiga. Ándale, muy Belinda. Sí es Belinda, ¿no? Sí es Belinda, es un amigo, me gustan mucho sus maquillajes. ¿Y por qué hay un pack ahí? Porque me tomó fotos, pero para mandárselas a él, no. Ay, ¿eres tú? Sí. ¿Y el otro? El otro no se ve que seas tú, ¿eh? Sí. Es que es el filtro. No. ¿Sero sí es el lento? Sí, sí, sí. ¿Y por qué le mandas fotos de tu pack? De hecho, te vas a ver, ahí también sale mi cara y así. Porque pues somos pareja, entonces siento que la confianza de mandar packs es como con él, nada más. Fotos de hacer de la p***. ¿Apenas ahorita la pusieron? Sí. La de la p***. ¿Esto es qué? Él también hace p*** antes, entonces somos los dos. Ah, ahí conocieron. Parejas, de hecho. Sí, ahí fue cuando nos conocimos hace más de dos años y medio. Y ahí fue cuando empezó nuestra relación en un concurso. ¿Y él quién es? Ese es un vestuario que me quiero hacer porque también coso. A todo. ¿Eres tú alguno? No, son p*** que me inspiran mucho. ¿Y las guardas? ¿Cómo para? ¿También era hombre? La chica p***, sí. Es que tengo p*** celular, yo la verdad estoy como más... Sí, soy decente. Ah, aquí está. Tú. Ajá, ahí estoy yo probándome los vestuarios que me hago. ¿Y cómo le haces para que se vea esto? Maquillaje. ¿Son vestuarios que usan? Ok. Entonces, ¿tú todavía haces esto o tú ya no? Sí. Sí, mira, midiéndose las pelucas. ¡Ay, qué atrevista! No pasa nada, son las que subo a redes sociales. ¿No ves esas fotos? Sí, pero siempre le pido como permiso. ¿Sí las ves? Oye, sí, tú me... Oye, hasta incluso... Es que eso es normal. ¿A Insta o a dónde? A Insta. Esta está bonita, está bonita. Sí, estoy bonita. Esta es como la que tienes, ¿no? De perfil. No, ya otra me veo más bonita. ¿Vendes ropa? No, este... También, di. Estaba yo en un grupo de donde vivo, entonces mandan como que todo... Esos son memes. Es que tengo buenos memes. Ándale, ¿él quién es? Soy yo, todo así. ¿A quién se la mandas? A él, porque a veces me dicen que así soy yo aquí en mi casa tomándome fotos. ¿No iban juntos todavía? No. ¿Por qué? Si ya llevan tanto tiempo. Ya estamos en plan de... Ya. Están equipando ya su casa y todo. ¿Eres tú? No, son artes... Son gente que me inspiró. De lana bárbara, ¿verdad? Ok, si hay muchísimas fotos, plantas, ¿te gustan las plantas? No. ¿Son ustedes? Sí. No, pues no. Fíjate que no hay hasta ahorita ningún pack más que los de él. Ajá. ¿O los borras? No, no los borro. Igual puedes meterte eliminado, es la verdad que no tengo ningún problema. Sí, pero... Por eso llevan mucho tiempo, entonces... No tan fácilmente te dejas manipular por cualquiera y así. No, la verdad que no. Ok, más a mi plaza. ¿Se fueron o se van a ir? Queremos irnos para Navidad. Te van enseñando las cabañas. Ok. Ok, voy a revisar tu WhatsApp ya, súper rápido. ¿Sí eres tú? Sí. Ahí no estaba tan tatuado, pero sí sé. Qué profesional. Te falta el del cuello, ¿verdad? Ah. Ok. ¿Amor quién es? ¿Él? Sí. ¿Ventas, reservas de lo del antro? Ajá. Gloria Fallon. ¿Quién es Fallon? Un amigo. ¿De dónde? ¿De dónde es? ¿Lo conoces? Sí. Wendy, hermana. ¿Es mujer o hombre? Es mi hermana. Ah, hermana, hermana. Real. Ajá, de leche. Es de la vida real. Sí, sí, sí. Ok. ¿Samuel? ¿Quién es Samuel? Samuel es... Fija que le voy a hacer un vestido. Yo no tengo buenas conversaciones así. Luismi. ¿Quién es Luismi? Un amigo también. Me está preguntando. ¿Cuál te tocó? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú también bien? Qué bueno. Ah, este... Yo con esta me ponen la segunda. ¿Ah, ya te pusieron la segunda? O apenas... La primera. Es que la segunda es la de la... Que le está diciendo que mi marido me ponía la de la... Que es ese día. Cuñado Iván. ¿Es su... Es... No, no, es hermano de él. Es... ¿Pareja de tu hermana? ¿Pareja de mi hermana? Ajá. ¿Aria? ¿Quién es Aria? Ah, un... Chapis. Un amigo. Lupita hermana. También de la vida real. Sí es. Familia. Santos Mayarit. Rosas. Perfumería. Galerías. Felipe. ¿Ahí trabajas? Sí. ¿Vendes perfume? Eh, trabajo maquillando. No se muere de hambre. De todo. Ay. Para que lo mantenga. Pues prácticamente. Pero vale la pena. Pues sí. Ok. Sí, ya estoy... Pero puedo trabajar. Le pone. Ah, sí. Javier Ismael. Pues sí, ya sé. ¿Quién es Felipe Gorda? Este es mi gerente de mi trabajo. ¿Y por qué le dices Gorda? ¿O así se apellida? Es que no. Él tiene una frase que dice para todo. Gorda. Entonces se le queda como el de Gorda. El chulo. ¿Quién es el chulo? Amigo que es para todo. Dice el chulo. Ok. ¿Y te fuiste de... Ah. Te iba a decir... Ahora, pero no. Te arrepentiste. Ok. Maciel. ¿Quién es Maciel? Es un amigo que hace pasteles. Lo conocer. Muy buenos, por cierto. Poison, Aripalacios, Clauda. Pues no. David, Pedrón, Celis, Babel, Eva. Pues no. Aquí está tu teléfono. Amigo, muy limpio tu teléfono. Y así. Aquí está ahora sí tu dinero. Y ahora sí, con tu teléfono. 500 pesos también por avisar tu celular. Pero no guardes nada, ¿eh? Se está descargando el celular. ¿Cuánto tienes? ¿Eh? 19%. Ok. Ándale. ¿Tú a quién tienes ahí en el fondo? Soy yo. ¿Sí? Sí. Amigo, qué profesional. Ok, vamos a comenzar igual con tu messenger, ¿va? Sí. A ver, este para acá. No, aquí tengo que ver. ¿Me mandan para? Eh, no. ¿Pero por qué no prendiste el internet? Porque... ¿Por qué los apagas? No, prendiste el internet. Porque no tengo datos. ¿Te tiene? No, no tengo. ¿Sí tiene o no tiene? Sí, sí tiene. No tengo. Yo te puse una recarga. Ay. A ver, ahorita si los ocupamos los voy a prender. Fernando Castro, ¿quién es? No, mis mejores amigos. Ok. Y le pone que falleció su papá. ¿Antonio Torres? No, amigo. Sí, Antonio Torres. ¿Qué andas haciendo aquí en Casa Aburrida? Y tú voy al centro a gusto, así, un rato. ¿Por qué te dice rey? Pues, por más de un pavo así. ¿Sí? Pues no sé, él se enoja porque le digo a la gente bebé. Pero rey, no tiene nada que ver con un bebé. Es muy diferente. Él hace... Digo, oyes bebé y eso y me dices que no le diga bebé. Entonces siento que lo mismo. ¿Tacos de pastor? ¿Por qué no hay conversación? Porque es... Envían de... De ventas. ¿Alejandro Hernández? Ah, un amigo. Pero te mando a corazón. Ajá. Pero ya viste que no le respondí. Bonita noche, amigo. Besitos. ¿Qué milagro? Yo más bien, tú que ni hablas. Aquí ando y ya no le contesto. Seguro que no andas de cachondón. Diego Alcalá, ¿quién es? Amigo. Le pone... Es mejor que vayas al médico galán. Galán, ya me siento mucho mejor. Me alegro. ¿Ya comiste algo? Ya ando en eso. Lo de la panza. Entonces es un amigo pues que... ¿Cómo que te está metiendo como mucho el galán? No, pero está ahí está. No, no, no. No, no, no. Le platican, le fluye, es un amigo. Le pone, sí, ya galán, acabo de comer carne en su jugo. Y tú le pones GPI. Gracias por invitar. Ya comí chiles rellenos a todo esto. Y si nos agregamos al WhatsApp, le pregunta a él. Es normal. El otro le pone, Simón, mucho mejor. Y le pasó el número. ¿Lo agregaste? Sí. Sí, pero ya lo bloqueé. ¿Por qué? Porque... No más. ¿Se te insinuaba o algo? Ajá. Pero por eso no tienes que pasar tu número desde un principio. Siempre te lo he dicho. No, pero por eso es un amigo nada más. Pero de todos modos, o sea, al momento en que los quedas seguro... Pero no lo conocías o ya lo conoces en persona. No, pero... Siento que yo no es nada de malo, pues. Pero a mí tú me la haces de... A mis clientes. O sea, y me dices que uno los está agregando porque ven como mi vida. Entonces tú también. Yo te mostro mi celular. Y los tuyos son gente que ni siquiera conoces. A ver. Si ves que yo le doy entrada y así. Le pone... Uno le responde una historia y le pone... Está rico. Sí, se ve rico. Simón. Dile que cuando se arma. Le pone el otro. Me lo voy a traer. Pidín. Sordo. A ver, foto de cara. Obvio, no le voy a sacar. No me voy a casar con él. Me cuentas cómo anda de ahí. ¿Por qué? ¿Lo querías ver a alguien o qué? No. Nomás. O sea, como que pusieron... Estos pusieron una foto de estado de alguien. Sí. Están hablando ahí como de que... Ajá. Sí. Sí, está buenón y así. ¿Y se lo viste? No. ¿Por? No, porque lo eliminó antes. Bueno, pero o sea, que si lo viste en persona, porque ahí está... No. Porque le pusiste ahí me cuentas cómo está y que no sé... Pero andas pidiendo fax o qué... Es una plática, pues esa es normal. Ah, Héctor Hernández, ¿quién es? Muchos corazoncitos. Feliz cumpleaños. Guapetón. Muchas gracias, corazoncitos. Qué lindo, muchas gracias. Oye, y ni hemos hablado, le dice él. Nunca. Sí, de que no hemos hablado porque pues lo tengo agregado y no hemos hablado. ¿Y cómo te la pasaste en tu cumple? Bueno, muy bien. Ameno, gracias. Y él ya no le respondió. No contesté. Y ya no me cargan los mensajes. ¿Fernando Escobedo? Sabe. Le pone... Ah, pues acuadres ahí. Tú, yo cerca del Estado de Jalisco. Sí, también unas cuadras. Súper bien. Sí, Rey. Oye, ¿y tienes WhatsApp? Se lo pasó. Mándame tu WhatsApp. Sí, Rey, qué lindo, gracias. No agradezcas. Ya te mandé WhatsApp. Ya no le contestó. Hola, Rey. Hola, qué milagro. ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás? Y ya no le contestó, eh. Pero le pasaste tú, Juan. No me gusta hacer descortés con la gente. La neta. Pero si tú sabes que a lo mejor traen malas intenciones. Pero yo siempre he sido sincero con él y todo el... No sé. Me voy a revisar sus fotos, pero que me exiguen tú ya. Ándale. Ya vi ahí algo. Ándale. ¿Por qué tienes esa foto? ¿Eres tú? No. ¿Quién es? No sé. Anda, no, soy yo. No, pues no, no eres tú. ¿Quién es? Un amigo. ¿Esas fotos te mandó? Mandó la foto nomás así. ¿Y qué le dijiste? ¿Fue el que bloqueé? Pero es un c***. Te mando el mensaje. Es que es algo que veo, Giovanni. Es que no tienes que agregar a las personas si no los conoces, ¿ves? Bien, compa. Y lo estaban tatuando. Ahora vas a decir... ¿Lo acompañaste o qué? No, un amigo lo acompañó y me mandó la foto. ¿Y por qué? ¿Por qué si dices que te mandaron esta foto y lo bloqueaste? ¿Por qué no la eliminaste? ¿Por qué se queda en la galería? Bueno, aquí dice que te lo mandaron hoy, Giovanni. Bueno, están las más recientes. Te la mandaron hoy. ¿O la descargaste hoy? No, me la... ¿Me la... ¿Lo bloqueaste apenas o qué? No, sí, hoy lo bloqueé. ¿Él quién es esto? Sí. A ver, espera, hay que ver. Si no, le han mandado más packs. Aquí es súper rápido, hay fotos. ¿Él quién es? Yo. Es un TikTok. Ah, es un mes. Aquí hay fotos de... Sí, fotos de familia. Ándale. ¿Él quién es? Ah, uno de los mejores amigos. Sí, lo conoces. Sí. ¿Él? También, uno de los mejores amigos. ¿Lo conoces? Sí. Fotos aquí de muñecas. Las fotos de él, fotos de familia. Es que ahorita... Ándale. ¿Este? Es que le estás haciendo una cuerpa yo a un amigo. Ok. Este es un famoso. Es que vi una foto de un pack, pero ya no me sale. No, no tengo. Ándale. ¿Quién es? ¿Quién te la mandó? Ni me acuerdo. Ah, pues, ¿cuántas te mandan que ni te acuerdas? No, pues, a lo mejor también es otro de los que han mandado y así. ¿O eres tú? No, no soy yo. Pero fue hace poco, Giovanni. No, no soy yo. Sí, pero... El 13 de julio. Por algo, no les lo da gusto. ¿Se me pasó borrarlo? ¿Él quién es? Un amigo. ¿Por qué? ¿Es él? Sí, es él. ¿Y por qué te manda fotos? Pues, porque me está haciendo así de que... Ah, ¿qué estás haciendo, Giovanni? ¿Tienes aquí más? ¿Él? Pues, esos los descargaste. Ah, los descargaste, ¿eh? ¿Por qué? No más. Porque se vea chido. Pero esto no se ve como que si fuera algo profesional. Como que te la están mandando. No sé. No sé. ¿Cómo descargar? Es una captura. Mira, está en el área de capturas. ¿Quién es? ¿Eh? O sea, que tú sí andas ahí, que te mandan packs y mandas packs. No, no, todo bien, todo bien. No, bueno, estoy viendo, pero si no hay un video o algo así. Ya lo voy a abrir, no. Ándale, un video ahí cochinón. No es normal. ¿Tú se lo pasaste? Sí. Ah. ¿Por qué dices que no vaya a abrir nada que tiene? No, ya, pues que salen todas las fotos de antes de cuando él no estaba con él y así. Ándale. Más... ¿De quién es tú? No. ¿No? No. Y por qué dices, ah, pobre, ¿quién te la mandó? Pues porque algo... Es como muy ligero, así como que... Pues es que no tengo por qué no cagarte. Todo te cuenta. Es que tiene todo de malo, pero no me cuentas que te mandan esas cosas. Pues no, no. A ver, metete su WhatsApp. Ándale muchísimo. 134. Ojitos. ¿Quién es? Mi mejor amigo. ¿Dónde? Empezamos con tres y... ¿Bebé? ¿Es él? Ah, no. ¿Quién es Bebé? Ay, eres tú. Ay, ay. Pues ya es. Ey, ¿cómo estás? ¿Qué onda? ¿Quién eres? Soy Gerardo. Me pasaste tu número en Babel. Me imagino que es un antro, ¿no? Ah, ya me acordé. Qué milagro. Quería decirte que me gustas mucho, pero sé que tienes pareja. ¿Y cómo supiste? Esto me sorprende y me late. O sea, que le gusta mucho. Te está aquí en Face. ¿En verdad? Íralo. Todo viste. ¿Qué tiene? Todo es secreto, pues. Ahí estamos. También te vi casi... Te ves. Me encanta. Esas no las debes de ver porque me emociono. Pero tu pareja, ¿qué onda? Esas cosas que Giovanni... ¿Todo bien? Con él la paterita. La plática normal. Estoy bien alto porque no más no me funciona. Y acá, y pues la neta, sí se me antoja. Aunque sea un rato. Ya, ya, ya. Pero tú no te me antojas, le dice. No, a ver la conversación. No, pues ya. Giovanni. ¿Estás saliendo con...? La neta, el chile. Es que no, es que te pasa en... Que en lo que estoy trabajando te estás metiendo con hombres ahí o les estás... No, pues tú estás platicando, nada más, es algo que está fluyendo y ya. Y ya. Sobre mi enfermedad, ¿qué p***? O sea, dos años y medio tirada. ¿Cuántas veces me has dejado acá en pleno p***? Que estás acá enfermando. También uno necesita. Y por eso buscas otro. Ni p*** si soy. Así es. Mira. O sea, te entregué dos años. Para que me hicieras esto mientras yo estoy trabajando, tú estás ahí con los mientes. Pero es que entiende, tampoco no cumples como pareja. Tengo que estar aquí... Para satisfacer... ¿Qué p***? ¿Yo lo que me prometiste es qué? ¿Qué vamos a dejar? ¿Y te he fallado? Lo que veo, sí, no mames. Ay, pero no, pero eso ahorita. Anteriormente no lo hacía, pero pues bueno. Apenas comenzaste. La neta me ganó, me ganó la calentada. Porque la neta pues tengo ganas de c*** y ya. La neta, no mames, dame el celular. No, güey. ¿Por eso te lo compras? No, y ya. Pues se tenía que dar... Se tenía que saber... No, p***. O sea, ni que tuviera una p*** de enfermedad que te pegara. No, güey. No, güey. Ya te hace m***. ¿También? P***, yo no sé suegar. P***. Dame el celular, güey. No, güey, no. ¿Y cuáles están? Porque te sacaron un p***. Me vale p***. Ya, güey, ya. Ya. Güey. Güey. Ya, por eso vale. Síguelos, síguelos. ¡Córrele! Ay, no me... Pues no me dejaron leer mucho. No sé por qué le dijo que... Pues eso de que se iba... Pues ya. Ay, pero... Una vez más, no nos equivocamos. Bueno, no. Aquí me doy cuenta de que sí nos equivocamos al generalizar así de que todos andan con todos así. La verdad, el chavo delgadito, o sea, no tenía nada malo. Puro trabajo, 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 trabajo. Y pues este, sí tenía ahí sus desliz. Ahí él lo dijo. Le ganó la calentura y todo eso. Pero ese es el problema. De que a veces tienen relaciones muy chidas y todo. Y por calentura, por un ratito, pierden todo. Pero pues bueno. Esto es así. Una vez más, pues... Pues sentí feo, ¿saben? Por el chavo delgadito del overall. Pero pues, ¿qué puede hacer uno? Nada. Vamos a ver si encontramos a alguien más que quiera jugar y seguir premiando la fidelidad. Acompáñenme. Bueno amigos, esto es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olvides que si es la primera vez que ves un video aquí en mi canal, te suscribas. Y actives la campanita de notificaciones. Y si quieres que te mande un saludo como los que voy a mandar a continuación. Solo tienes que enviarme una captura de que estás suscrito a mi Instagram. Que aquí te va a estar apareciendo. Y pues bueno. Te voy a mandar los saludos, los mensajes, lo que tú quieras. Un saludo muy, muy especial para Ibañez Suya. Para Karina Jiménez. Para Chío Ledesmus. Para Brian Rugo. Para Solo Flaco Dime. Y para Nancy Marroquín. Un saludo muy especial. Un abrazo muy fuerte. Y si te gustó este video, no olvides comentar qué te pareció. Darle like y compartirlo en todas sus redes sociales. Que eso es lo que a mí me ayuda demasiado para seguir creando más contenido como este. Gracias por ver este video y nos vemos en un capítulo próximo. Gracias. 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 Gracias.